Alguien va a morir. De verdad los muebles siempre son un tema, siempre tarde. Hola a todos, somos Aldo y Rodrigo del Blog del Decorador. Comenzamos este nuevo año con grandes sorpresas para ustedes. Y muy pronto podrán seguirnos en nuestras Teco Aventuras para conocernos un poco más y ver los proyectos que realizamos. Para quienes ya disfrutan nuestra historia de Instagram, estas Teco Aventuras les mostrarán una nueva perspectiva de lo que pasa realmente a la hora del montaje. Cada proyecto es un mundo lleno de desafíos, sorpresas, dificultades. No todo suele exponer cojines. Hay drama, mucho drama. ¿Cómo que se...? Bueno, voy a abrazar el palco. Por ejemplo, esto era... Mira la cara que está. Y esta fue de noche de ganzola. ¡Tarán! Así que los invitamos a estar muy atentos a las novedades. Y si es primera vez que nos ves, síganme en nuestras redes sociales y no olvides de visitar al Blog del Decorador. Los muebles siempre son un problema. Me gustan las reglas. Los muebles siempre son un problema. Sí.